Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Matan a veterano en comunidad La Cuchilla Antigua Cuscatlán. Un hombre perdió la vida esta mañana de viernes sobre la calle principal de la comunidad La Cuchilla Antigua Cuscatlán. Autoridades confirmaron que la víctima respondía al nombre de Santos Bernal Martínez. De 45 años de edad, quien fue interceptado y le quitaron la vida cuando se dirigía a trabajar. En la escena se han encontrado un total de 14 casquillos. Familiares que llegaron a la escena confirmaron que Martínez era veterano de la Fuerza Armada. Y tenía 6 años de trabajar como motorista para una empresa privada. Las investigaciones preliminares han determinado que la víctima había recibido amenazas de pandillas. Aunque de momento se desconoce el móvil. Yo pienso que esto lo hicieron los pandilleros. Ya que son los que hacen la mayoría de estas cosas en el país. Otra cosa es que ya le habían avisado al veterano lo que le iban a hacer. Es cierto que el país ha cambiado bastante pero todavía pasan estas cosas. Es cierto que el país ha cambiado bastante pero todavía pasan estas cosas. De eso se trata mi próxima noticia. Voy a seguir con más información. Matan a mujer frente a su vivienda en Sociedad Morazán. Una mujer perdió la vida este viernes sobre la calle principal del barrio El Coco. En el municipio de Sociedad Departamento de Morazán según el informe policial. La mujer identificada como Edith del Carmen Villatoro de 28 años de edad fue atacada con arma blanca. Por un sujeto que se presume era su pareja. El crimen fue cometido afuera de la vivienda de la víctima a primeras horas de la mañana. Personal del Instituto de Medicina Legal e inspecciones oculares investigan el hecho. Y realizan el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas. Tal vez la pareja de la mujer era algún delincuente o algún marero de la calle. También a veces no tiene nada que ver con mareros lo que pasa en el país. Son otros problemas familiares que tienen las personas pero la gente siempre piensa que fueron los mareros. Para eso están las investigaciones para que la policía averigüe todo. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.